Hola gente de youtube, vamos a hacer de microsoft windows 2000 personal, es un juego, le dices a iniciar la maquina virtual, es un ingles que no estaba en español, 19-85-2000 microsoft corporation, windows 2000 personal, basado en tecnología NT, ok, microsoft windows 2000 personal, ok, ok, vamos, preparando cosas, ok, no vamos a escribir contaseña, ok, hoy esta windows 2000 personal, bruso, busca minas, ok, ok, vamos a ir a carta blanca, ok, yo me voy a des, ahí esta, las carticas, de microsoft windows 2000 personal, ok, voy a ponerlo, encima, el 3, ahí es, la, el rey, la reina, es una, ahí se ponió arriba, la jota, eso si tenía suficiente espacio libre, no, 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 no tiene suficientes, espacios libres, para mover 5 cartas, lo lamento, 6, si, mira, ok, una jota, ok, no, no esta permitido ese movimiento, ok, va a poner eso, la jota, y se pone el 3, va a mover esa columna vacía, y ahí, gané, gané, vamos a jugar bimbol, play bimbol, debes ser solitario, pues caminas, vamos a jugar bimbol, ok, ok, bimbol, 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 ok, sean ingras, oh, oh, no, bimbol, es, es, es una de sexo de, windows 2000 personal, un agujé, un, túnel espacial, ok, felicitación de nivel 1, verdad, ok, túnel espacial abierto, y tengo un bonificación de hyperspacio, no me, estrelles, que me, no me estrelles, no me estrelles, si me estallan una, como una bomba, ok, llame, ok, ok, no, no me vas a estallar, mira, agujé, túnel espacial, si, misión aceptada, reentradas, y me, y, repitió la bomba, repitió esa bola, so, no me decí, estalló, solo, repitió bomba, ay, felicitación de nivel 1, si, yo lo he hecho, un agujero negro, otra vez, si, por favor, no, eso, mi amor, y el otro, esta no se echó bien, muestra, ese brazo, así, muy bien, gracias, ok, dos reentradas, solo, veis, solo una, una, reentrada, y, oh, atentés, corto de combustible, y me llega a cero, a las bombas, y me estallan, ok, una ola, es una, cadetes, es, es, ese puente, hay, reentrada, compli, misión cumplida, ese, un lanzamiento, un lanzamiento, hyperspace, bonus, ok, y, lo estrellé, ok, propiedades, estándar de windows, ah, si, mire, un ruidoso, Misión aceptada Golpes a reboteadores Entrenamiento de Dianas Cuidado mestachas Cuidado Ojo que mestache Como unas Bombas Y un agujero negro 3D Pinball Windows Ok Ok No me Siete Siete restantes Golpes a reboteadores Solo seis No me da cinco Dime Dos Ok Repostado Nave Hay dos Solo dos Golpes a reboteadores Cuando Me Dallas Y Activado de bonificacion Ok Ok Agujero Tunnel espacial Ok La Oh Y me estalló Muchos puntos De bonificacion De estallido Solo diez mil Y Veinticinco mil De bonificacion De choque Oh no Pinball No 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 Suapesta Y Juego Terminado No hay No hay necesidad De Iniciar Un nuevo Juego Solitario Tres Oh no 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 Va a poner uno Va a poner uno Una carta Opciones Mira Estándar Ok Las Vegas La reina Ahí está la Jota de Corazones Pero Unas Elas Elas Las 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 ¿Qué pasa? Oh Dios mío Una jota Ok La vi se poniendo Un 10 No Parece que no ha ganado Quedó atascadito Llenito Llenito Ok ¿Qué hacemos? Atascadito No Ok Una jota Es el Microsoft Windows 2000 Personal Ok 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 Nueve Ok Ok ¿Qué pasa? Bueno Esto Va a ser un 4 Una Unas La reina Es una Es una Eso consigue Es una jota de H Oh no Te voy a poner un rey Chul palabra Chul Me Le Ok Ok Ahí está un ganador Ok Vamos a apagarnos la máquina virtual Chao, chao